Hay una nueva mesa de conducción en la Convención Nacional del Radicalismo, que es el máximo órgano partidario, la encabeza Jorge Zapia, una persona muy respetada, oriundo de Córdoba y con una larga trayectoria en el partido y se ha resuelto como nota de color ratificar la pertenencia a Cambiemos, pero autorizar a cada uno de los distritos a que avancen en la definición de su política de alianzas, que entiendo que luego debe someterse a la consideración del Comité Nacional. ¿Qué va a pasar después de esta decisión en el marco de una elección legislativa? ¿Vos te referís acá en La Pampa? Sí. Y bueno, ahora se va a tener que reunir la Convención Provincial del Radicalismo y van a ser los convencionales los que definan el rumbo. ¿Todas las personas, los referentes que asistieron a la Convención llevaron el mismo voto de acá de la provincia de La Pampa o hubo algunas divergencias? No, no, el voto pampeano se trabajó en la previa para que sea un voto unificado. Todos nuestros convencionales tiraron del carro para el mismo lado. La conducción que finalmente quedó en la Convención Nacional ha sido acompañada por todos y cada uno de los convencionales de aquí. ¿Piensa que la figura de Ernesto Sánchez había tenido un desgaste suficiente, que para ahí ya no era tan representativa? A mí no me gusta cuando las discusiones se tornan tan personalistas, sino que hay que empezar a discutir un poco más de política, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando al radicalismo? Uno a veces reclama que el partido empiece a tomar posicionamientos en muchos de los temas que son de relevancia nacional o internacional. ¿Qué es lo que viene faltando? No se le escucha hablar al radicalismo. Y ese es el costado que a mí más me interesa, el que más me gustaría que se profundice y no tanto personalizar las definiciones. Con las inundaciones, la ayuda de Nación todavía no ha llegado como se esperaba. El vicegobernador dijo hoy que solamente se recibieron colchones y toallas desinfectantes para poder asistir a las personas que resultaron inundadas. Bueno, no es cierto que se han recibido nada más que colchones. Yo estuve colaborando. Traían además materiales para las viviendas, como chapas, como tirantes, productos de limpieza, mercaderías. Pero bueno, creo que lo más prudente sería que respecto a estas situaciones sean los propios responsables de la municipalidad, las personas que han estado más comprometidas con toda esta labor, las que se pronuncien y den precisiones.